Te lo dije al principio y no te mentí de ninguna manera, tenemos todo y más para el día de hoy. Y como te anticipé, vamos a estar hablando con uno de los streamers más reconocidos e influyentes de estos últimos tiempos, que incursiona también en la música, obteniendo una repercusión verdaderamente notable, con miles y miles de admiradores en sus redes sociales, como dije también, con un pie en la música y pisando fuerte. Estamos acá con Oki, ¿cómo estás? Hola, 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 bienvenido a todo el mundo, hola a todos los televidentes, ahí a toda la gente que está sintonizando la radio del stream ahí en la tele, en todos lados, saliendo mundialmente. Ay, esa es la presentación. Bien, bien, amigo, bien, bien, acá como te dije, llegando al estudio. Acá me está llegando mi manager y nada, a pleno, a pleno, la verdad, contento. Ahí va, y no es para menos, no es para menos porque lanzaste el último tema, en 24 horas tuve 100.000 reproducciones. Tenés miles y millones de personas que te siguen via streaming, como para no estar contento, y lo que sí te veo en movimiento, porque te pudiste hacer apenas un tiempo para hablar con nosotros arriba del auto. ¿A dónde estás yendo, Oki? Contanos un poco. En este momento me estoy yendo a los estudios de Omar Varela a grabar una canción con Silent Chain. Uno, el guitarrista de Ikea, el productor de Ikea. Me rompo. Nada menos para sumar otro hit a tu lista. Yo estuve escuchando, que te vengo escuchando desde hace bastante, Excusas, Fumo y Relajo, tenés un montón de temas. ¿Hacia dónde vas? Lo que se puede adelantar, por supuesto, o si no querés dar alguna primicia, ¿hacia dónde va orientada esta nueva canción? ¿Hacia dónde se dirige de alguna manera? ¿A la fiesta? ¿Al amor? ¿Al desamor? Yo hice, mira, ayer, justamente, yo nunca hice una canción de trap, porque nunca me sentí trap, aunque quizás que mi estilo de vida lo sea, o lo haya sido durante años. Hice mi primera canción de trap con el Dr. Love, que para mí es el referente más grande del trap de Argentina. Así que, nada, estoy contento, porque, bueno, para mí fue un desafío nuevo, y quedó re peor la canción, tengo unas ganas de que salga mal. Y hoy voy a escribir, pasa que estoy haciendo un EP de tres canciones, que ya tengo dos, y hoy hago la última, en este momento que estoy diciendo hacerla, que habla sobre todo lo que pasó por mi vida estos tres años, y todas las cosas que tuve que vivir y pasar y aprender, ¿no? Y, bueno, nada, de eso, de eso es el proyecto que se viene ahora. O sea, las canciones que saqué a este tiempo, o sea, eran más comerciales, en ese sentido, eran de cosas que me pasaron, excusas tienen un significado, fanáticos tienen un significado. Ponele que Fumbre del Ajo es la canción menos sentimental, ¿no? Fumbre del Ajo, o sea. Tantos sentimientos no tienen. Explora un poco más el lado del placer, un poco más chill. Sí, sí. Era más el junte, ¿viste? O sea, como el ritmo, no sé, el Sala, el Lethar, el Medina, Locura Mix, todos la rompieron, la verdad, fue un relajo. Así que tuvimos unos inconvenientes ahí con el lanzamiento, que recién ayer, después de dos semanas que salió la canción, se distribuyó en todas las plataformas, en Spotify, en Instagram, en Amazon, en Apple, en todos lados. Nada, bien, le fue peor el tema, después salió mejor, la verdad. Pero bueno, nada, salió lo que aprendí de estos años, es que no siempre todo te sale como uno quiere, y que cuando esas cosas pasan, hay que seguir y hacer fingir demencia, y ya está, y está todo bien. Y no quedarse de brazos cruzados, yo le saqué igual la canción al video, y bueno, fue, no cobro, quizá que no cobro un peso de esa canción, y quizá que me la bajan en cualquier momento. Pero no por problemas entre artistas, sino que bueno, yo estoy independiente, pero por ahí se meten las disqueras, y se meten managers, que si es por ellos no sale nada, y no valoran el esfuerzo de cada artista en dejar su arte plasmada al tiempo de cada uno, grabar un video, yo estoy independiente, todo sale de Oki Productions, entonces, bueno, nada, ese tema casi no sale, esa realidad, pero yo lo saqué igual. Claro que sí, bueno, esas son las cosas, Oki, que te terminan volviendo invencible, al fin y al cabo, porque es luchar contra todos los avatares, o contra todos los conflictos que se presentan, como vos decís, entre la disquera, entre los managers, y todo eso, y nada de eso logra derribarte, inclusive ahora estás yendo a grabar más música todavía. Hablemos un poco, ¿sabés qué te quería preguntar? Sobre Fanatico, ese tema está grabado con Sasha, lo grabaste con ella, con tu chica, y vos se lo escribiste inspirado, por supuesto, en ella, como si hubiese sido una especie de fan de ella, antes de grabar, y antes de escribir esta canción. Es que lo fui, lo fui, lo fui yo, cuando estaba en Tucumán, por los años 2018, años 2019, aquellas épocas tan gloriosas, y era un simple mortal, trabajaba ahí en una paradería, bueno, no mentira, en ese momento trabajaba en una recepción de gimnasio, estudiaba también, y yo, bueno, nada, yo ya era famosa, y tenía millones de seguidores, yo no me conocía a nadie, o sea, no tenía ningún seguidor, y yo le comentaba la foto, le ponía, vas a ser mi novia, vas a ser mi novia, vamos a tomar algo, no sé qué, pero dejé de nomás, porque primero yo vivía en Tucumán, y segundo, había chance, no es que, ni siquiera que yo lo comentaba, como esperando a que, mágicamente, ella me responda, ¿no? o sea, o sea, como un fan, ¿entendés? o sea, que le comenta la foto a su, ¿entendés? nada así, literal, y por eso el concepto de tu fanático, eh, es más de los comentarios esos en internet, están hasta el día de hoy, ella no me creía, cuando yo le conté eso, y después se puso a, a fijarse en la foto, y era verdad, o sea, están ahí, si quieren ir a internet, bajan, y hay un par de fotos, están en comentarios hasta el día de hoy. Ahí vamos, ahí vamos, eso es un poco el backstory, la historia que hay detrás, de temas como fanáticos, ahora, ¿cómo es que ponés, yendo un poco más para atrás, o que, ¿cómo es que ponés un pie en la música, ya profesional, grabando tus propios temas? Porque vos te desarrollaste, y te seguís desarrollando, por supuesto, en el streaming, pero entonces, se despertó esa curiosidad, y esa posibilidad, de hacer música, en la que vos dijiste bien, voy a grabar mi primer tema. Eh, yo música hago hace unos años, eh, pero lo que pasa, es que antes hacía música más, no, no era música comercial, era música más melódica, estaba en una etapa, eh, por ahí de, de, no de presión, pero estaba post, eh, había cortado la relación, que, que, que nada, me había hecho medio verga, y, y nada, eran todas canciones tristes, la que sacaba, le fueron muy bien las canciones, fueron tendencias, todos, tuvieron millones de visitas, eh, pero, no eran canciones muy bailables, ni para el boliche, claramente, ¿no? A diferencia de la canción, que no sé, es una excusa, Fútbol del Ajo, Fanático, que son canciones que, eh, remixadas por un DJ, pueden llegar a sonar, eh, porque, nada, las otras canciones que hacían, eran canciones realmente, con letras muy profundas, y muy tristes, eh, que, eh, siempre me gustó igual, hacer, melodías alegres, en, letras tristes, 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 eh, como que tampoco me gusta, la música, esa, de, moriré sin ti, nada, eh, claro, tampoco, tampoco, tampoco tanto, o sea, no sé, hablo de, hablo de mi, hablo de mi vida, amigo, las canciones, siempre, de las cosas que me fueron pasando, más o menos, y siempre tratando de expresarme mejor, o sea, en las canciones, y, y poder expresar mejor eso que siento en una nota, en una melodía, o en un papel, eh, porque, bueno, nada, también, eh, yo me escribo mis canciones, eh, no tiene nada de malo que te las escriban tampoco, eh, pero, bueno, en mi caso yo las escribo, y de a poco voy aprendiendo cada vez más, y, y, y bueno, y creo que por eso, se van dando las cosas, no sé, creo que, no, no, las cosas se van dando un día para el otro, es un trabajo que se viene haciendo hace años, de, de, de días y días de no rendirse, es decir, tratando de salir adelante, clase de canto, teatro, esto, lo otro, empezar oído, eh, la verdad que la vida me dio la oportunidad de conocer a las más grandes figuras y artistas de Argentina y de otros países y pude compartir con todos y de todos aprendí cosas y creo que me fui nutriendo de todos esos artistas, que se acercaron a mí y, y nada, también pienso eso, ¿no? que si, eh, a lo largo de mi corta carrera he tenido grandes colaboraciones, como con Elegante, Sala, Fifo, Lurra, eh, el Doctor, entre otras cosas, entre otros, eh, bueno, por algo es, y calculo que, nada, eso me la sube, la verdad. A vos te la sube todo esto y a nosotros nos la sube tu música, tu arte, tu stream, todo lo que vos haces, te mandamos un abrazo enorme, Oki, gracias por todo, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, un saludo a la radio, feliz año nuevo, feliz, navidad, feliz, rellamado y felicidad siempre. Ahí vamos, la verdad que es un lujo estar hablando con Oki, este mega streaming que ha pasado por The Challenge, inclusive ha estado en Canal 5 allí con Marley, podríamos haber hablado muchísimas más cosas, pero seguramente lo vamos a tener en breve, muy prontamente, a Oki hablando con nosotros nuevamente en Somos Ecos, vamos por lo pronto a una brevísima, brevísima pausa y seguimos con mucho más ahora en breve.